El Ilustre Consejo Cantonal de Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de Girón Considerando que el 27 de febrero de 2014 se celebra el 75º aniversario de la Batalla del Contente del Tario que hace 185 años nuestro cantón escribió una página en la historia de Ecuador al constituirse en el escenario donde se suscribieron los tratados de Girón entre los ejércitos de la Gran Colombia y Perú que Girón conserva con gusto, orgullo y celo cívico la Casa de los Tratados donde firmó ese trascendental acuerdo que en las tierras del Contente se ha plasmado la sangre de los heroicos, gran colombiano y las glorias de los defensores de la patria que es de ver el Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal de Girón y el pueblo en general celebrar jubilosamente la magna hazaña que cumplió los de los reyes los heves del 27 de febrero de 1839 y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización JOTAR Acuerda Primero, sesionar solemnemente el 27 de febrero de 2014 en el Salón de la Ciudad en homenaje a los héroes de la épica festa de la batalla del Portel de Detalles Segundo, invitar a las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas del país, la provincia y el cantón para que sean partícipes de las actividades a realizarse, nos honren con su presencia y den solemnidad a estas festividades cívicas Tercero, delegado del alcalde del Cantón Girón, señor Jorge Jucrillescas, para que llegue la palabra oficial presente el saludo cordial y acusivo a las autoridades que nos visitan y a todos los clonestinos Cuarto, publicar el presente acuerdo en un mes de comunicación escrito el día 27 de febrero de 2014 Dar hoy firmar de la sala de sesiones del caso municipal de Girón a los 20 días del mes de febrero de 2014 Señor Jorge Jucrillescas, alcalde del Cantón Doctor Bernardo Delgado, vicealcalde del Cantón Licenciado Lina Álvarez, concejal Señor consejario, concejal Doctor Francisco Chulca, concejal Doctor Fernando Ochoa, concejal Señora ex-concejada Abogada Lina Encalada, secretaria del Justo y Consejo Cantona Girón, febrero de 2014 Tercero, queremos agradecer los saludos de los ministerios, instituciones y personas Realizan al gobierno autónomo de circularizado municipal de Girón a través de sus comunicaciones y se excusan de no poder asistir a este acto Cuarto, exaltación de los sentimientos cívicos con relación a la batalla del portete del Taki del 27 de febrero de 1829 y de los tratados de Girón por parte del señor Jorge Jucrillescas, alcalde de Girón Carmen Barreto, secretaria nacional de gestión de la política Delegada de la señora ministra de Nicolás Doctor Luis Almeida, jefe político del Cantón Cuenca Delegado del señor gobernador de la provincia de la SUE, arquitecto Humberto Corbeiro Mayor de Iván, Córdoba, delegado de la tercera división del ejército Taki Doctora Nelly Dosada, delegada del gobierno provincial de la SUE Señores concejales, señoras concejales Señorita Erika Pesada, reina de Girón Autoridades presentes, señoras y señores Una nueva recomendación del aniversario y de la batalla del portete del Taki ha llegado Contra el silencio y la calma del ato fueron invadidos por delitos de batalla Francur de piloteo, cornetas de combate, trupeas de corceles Y por fin las señales del triunfo gran colombiano Soy a 185 años que sobre la original altura de los prados y colinas de Taki Resplandeció la bandera con colores amarillo, azul y rojo De Colombia, la grande Colombia de los sueños del libertador Que tuvo ese gran esplendor De ocaso, la batalla de la ley Hoy, 185 años A estas mismas horas En esta vila de Girón Se sabría con todo detalle Y en seguridad la noticia Las fuerzas colombianas Han vencido Bendíndose a Dios Y añadirían No se podía esperar otra cosa Del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Zucre ¿Qué júbilo jirraense? Pues nuestros abuelos No iban a ser menos patriotas que nosotros Que en esta hora Estamos sintiendo vivo El recuerdo De nuestras glorias El 27 de febrero De 1829 Y en este mismo instante Nos ha parecido Que ha llegado La posta de la victoria Encarnado en la posta militar Organizada con brillante acuerdo Y gran impacto de emoción Por la tercera división Del ejército Taki A la cual me es grato y sagrado Saludar En nombre de la ilustre Municipalidad de Girón Tal como si fuese El mensajero De hace un siglo De 85 años ¿Cuánto sería El júbilo jirraense De 1829? Primero Habían ganado los nuestros En trance de la Cosselin Tercero El Perú estaba Escalmentando Se triunfó En portete De tales hombres Que sufrieron Detener con su sangre La heredad territorial Que habían recibido Y la libertad La libertad Que acababan de conseguir El ejército Gran colombiano Se llenó de gloria En los campos Del portete Escobio eterno De desenfrenadas ambiciones Pedestal de la gloria En un grito Mariscal de Ejucho Sanfobago inmortal De Camacaro Y Bairarino Testigo milenario De la época jornada De 1829 Al decir El doctor Luciano Vallejo Álvarez En su discurso Pronunciado El 27 de febrero De 1936 Como delegado Por la industria Municipalidad De Girón En el acto De colocación De la primera piedra Para el levantamiento Del obelismo Que actualmente Se ostenta En el portete De Tarqui Y que hace 107 años A esa fecha Ordenada Originarse El gran Elegirse El gran mariscal De Ayacucho Antonio José de Zucre En ese mismo Campo de batalla Como símbolo De patriotismo Y civismo Columna En cuyo lado Que mira Hacia el sur Reza Con letras De oro Este eterno Apotecua El ejército Peruano De 8000 soldados Que invadió La tierra De los libertadores Fue vencido Por 4000 Orados colombianos El 27 de febrero De 1829 Y en donde puede Decirse Obtuvo Su partida De nacimiento El proyecto Que viene Impulsando La tercera división Del ejército Tán Y a través De la directora Del museo Casa de los tratados La señora Aida Abril Con otras instituciones El gran Municipal La prefectura Y personas Que quieren A esta Afectuosa Tierra Denominada Ruta Del civismo Consolidándose Con la idea Noble Y grandiosa Que nació Entre la juventud Estudiosa De este pueblo De fundar En la casa De los tratados La biblioteca Y el museo Gran colombiano Que se inauguró Con la presencia Del doctor José María Velázquez de Vario En su tercera presidencia Y de varios delegados De los países Bolivarianos El 27 de febrero De 1956 Colombiano De seguro Como decía El doctor Antonio Abraham Arzaño Distinguido A ese centro Instructivo La memoria Les he debido Sus hazañas Su sacrificio El respeto De los pueblos En los lugares Sanificados por Sucre En su postre Batalla Por la justicia La solidaridad Colombo-Ecuatoriana Y quien sabe Otras iluminaciones Alturistas Indignas Se reflejaron En la mente De la entusiasta Juventud Girolerense He querido destacar También Los hechos Descritos Y que se encuentran Registrados En la historia Porque lamentablemente No son muy conocidos Y ante acuerdo ministerial El 20 de diciembre Del 2006 Distinción Que la hemos de honrar Tomando Conciencia Tanto autoridades Como ciudadanía De la importancia Que significa La conservación De los bienes Tangibles E intangibles Que sirvieron Como fundamento Para dicha declaratoria Girol Por el hecho histórico Que hoy Promemoramos Ha sido calificada Como cuna De la importorialidad Y tiene en su seno Una joya histórica De inapreciables Quilates Es la casa De los tratados La mansión En donde se sellara La heroica Acción de Almas Del 27 de febrero De 1829 Y se suscribiera En el tratado De paz Entre las entonces Repúblicas De Colombia Y Perú Y donde también Se levantara A irosa La imagen De Sucre Personificación De la victoria La gloria Y la paz Termino reiterando Un justo homenaje A nuestras fuerzas armadas En este día Del civismo Del ejército Ecuatoriano Por su espíritu De justicia Y su singular valor Para detener La integración Defender la integración De nuestra patria Convirtiéndose En un pilar Fundamental De la nación Ecuatoriana Y haciendo un llamado Cordial A las autoridades Y al pueblo En general Para que Unamos esfuerzos En caminarnos Hacia un mejor Porvenir Para esta Prodigia tierra Sin egoísmos Ni banderas políticas Por todo Lo acontecido Y lo mencionado Girón Cuna De la ecuatorialidad Les da La bienvenida A todos Y cada uno De ustedes ¡Viva la victoria En el enero! ¡Viva la victoria! Señoras y señores Quinto Entrega de acuerdo Primero Entrega de acuerdo Por parte De la gobernación De la escuela A cargo Del doctor Luis Almeida Jefe político De tanto cuenta En representación Del señor gobernador Arquitecto Humberto Cordero Gobernación De la escuela Al conmemorarse Los 185 años Del aniversario De la batalla De Tarqui Y firma De sus tratados De Girón En nombre Del presidente De la república Economista Rafael Correa Delgado Felicita Tratón Girón Valiente Pueblo Azuario Con motivo De la celebración De los 185 años De la batalla De Tarqui En el marco De la sesión Solemne A regresarse En homenaje A estas fechas De civismo Y transfrutismo Ecuatoriano Siendo un 25 de febrero De 1948 En el que el presidente Carlos Julia Rosemena Tola Mediante decreto Ejecutivo 324 Declaró el 27 de febrero Como día Del civismo Ecuatoriano Fecha En la que además Se celebró La firma Del tratado De Girón A raíz De la victoria De los heroicos Militares Ecuatorianos Frente a los Invasores Peruanos Quienes con alto Espíritu Combatiente Defendieron La soberanía En esta república La Casa De los Tratados Conocida así Desde 1975 Ubicada En el Cantón Girón Es el Valorce Cívico Que mantiene Viva En la memoria De los ciudadanos La gesta Heroica E histórica De nuestra patria Dado y firmado En el despacho De la gobernación De la SUA A los 27 días Del mes de febrero De 2014 Arquitecto Humberto Cordero Ortiz Gobernador De la SUA Y con el Cuatro Fue Intervención Intervención Hermoso Cantón De Quirón Bocióloga Carmen Barreto Secretaria Nacional De gestión De la política De la ministra Señora Benzola Mayor Iván En Córdoba Delegado De la tercera División De la tercera División Doctora Nelly Lozada Delegada Del gobierno Provincial De la SUA Señora Señores Concejalas Señores Concejales Señorita Érica Quezada Reina Del Cantón A la prensa Que se encuentra Presente Señora Y señores Primero que nada Recibo Un cordial Saludo Del arquitecto Humberto Cordero Gobernador De la provincia De la SUA Lamentablemente Por motivos De agenda Él no Pudo acompañarnos Esta tarde Pero me ha pedido Que les acompañe Y yo muy gustosamente He acertado Y siempre feliz De estar en este Hermoso Cantón Como lo es Girón Una mañana De hoy En la cuna De la ecuatorialidad El emblemático Cantón Azuayo De Girón Es insignia Nacional Para la celebración De fechas Con alto contenido Histórico Y cívico Nacional Pues cada 27 De febrero Recordamos fechas De carga patriótica Con la celebración Del día Del civismo Ecuatoriano La batalla De Taki Y día Del ejército Ecuatoriano Hoy recordamos Que hace 185 años Las fuerzas militares De nuestro país Tricolor Defendieron como honor La patria De invasores peruanos Siendo el 25 de febrero De 1948 Donde el presidente Carlos Curio Alonso Menantola Mediante el decreto Ejecutivo 324 Declaró el 27 de febrero Como el día Del civismo Ecuatoriano Pese a que en historia Se resaltan Batallas Entre pueblos Hermanos Con el fin De defender Sus ideales patrióticos Hoy En día El ideal De todos los países Es hacer respetar Esa soberanía Latinoamericana Gobernando Con justicia social Responsabilidad Inclusión Equidad Y libertad Este es el sueño De Bolivia Basado En este gran sueño El gobierno De la revolución ciudadana A través de la gobernación De la SUAE Analizaron su aporte Celerado En la construcción De valores Cívicos Y morales En la búsqueda De territorios de paz Seguridad Y convivencia social Para alcanzar Este objetivo Se ha ejecutado En la gran mayoría De las instituciones Educativas De la SUAE El programa Lunes y Pico de paz Donde cada semana Se resalta El amor A los signos Los patrios El respeto A la celebración De fechas De inmenso contenido Histórico Entre los más pequeños Además Las autoridades De la provincia Llegan a rendir cuentas A los estudiantes Y maestros Sobre el autor En todo el tiempo De gestión En estos espacios En los cuales También Es una manera De construir patria Donde podemos Acercarnos A los futuros Líderes De nuestro país Gracias a estas actividades Contribuimos Sin estacionar Esforzo La siembra La siembra Del sentimiento Patriótico Por la soberanía De nuestro Ecuador Y los valores De ética humana Y ciudadanía Las fechas cívicas Que se celebran En este 27 de febrero Nos remontan A aquellas batallas Heróricas Por las que miles De soldados Dieron su vida En defensa De nuestra soberanía Nosotros Al igual que ellos También Libra batallas Diarias Para combatir La corrupción La pobreza En justicia En debidos comunes Que juntos Lo vamos a derrotar El Ecuador Es más que un territorio Es más que 14 millones De personas Más que 14 millones De ecuatorianos El Ecuador Es patriotismo Lucha Pergol Y unidad Trabajemos juntos Pues Para conseguir Aumentar El contenido De nuestros países Contribuyamos Para que cada día Arribamos Y trabajemos Por el avance De nuestro país Solo así Unidos Todos En una sola fuerza El Ecuador Seguirá conquistando Electores Hasta la victoria Sienta Muchísimas gracias Lectura De un acuerdo Por parte De la prefectura De la SUAE La prefectura De la SUAE Considera Que es de ver De las instituciones Públicas Reconocer el esfuerzo Y trabajo De aquellas personas Que contribuyen Con el agradecimiento De nuestra provincia En el país Que el cató Giron Giron Se encuentra Celebrando Sus 185 años De aniversario De la batalla De Tarqui Y la firma De los mandados De Giron Que el señor Jorge Duque Yescas En su calidad Ajudal De Giron Trabaja Por la construcción De la SUAE Más justo Libre Y solidar Acuerdo Primero Reconocer al señor Jorge Duque Yescas Por su labor Comprometida Y desplegada En bien De el Cantón La provincia De París Contribuyendo Al desarrollo Amónico De su pueblo Y defensa De los recursos Naturales Segundo Entregar el presente Acuerdo De la sesión solemne De el Cantón Giron Salud del pueblo Jaime Gabriel A celebrar Su aniversario Más De la batalla De Tarqui Y la firma De los mandados De Giron Dado En el despacho De la agricultura En cuenta A los 26 días El 20 de febrero De 2014 Ingeniero Por un carrasco Martio Perfecto De la SUAE Doctora Nelly Lozada Leó Secretaria General Encargada Hace la entrega Del acuerdo La doctora Nelly Lozada Leó En la presentación De la prefectura De la SUAE Séptimo Entrega de condenaciones A personas De instituciones Y destacadas Cuyos méritos Y obras Han aportado Al desarrollo Del corazón Giron Condecoración Ilustre Municipalidad De Giron El Ilustre Consejo Cantonal Del gobierno Autónomo Descentralizado De Giron De Giron y Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización FOTAN, acuerda conceder la condecoración ilustre Municipalidad de Quiró al doctor Milton Calle Vallejo, distinguido hijo de Quiró, por haberse presentado sus servicios profesionales dentro del cartón como notario público, brindando su servicio a la población quiromense y aportando así para el desarrollo y el progreso de los habitantes del cartón. Para constancia, se expide el presente testimonio en la Sala de Sesiones del Industre Consejo Cantonal de Quiró a los 13 días del mes de febrero del año 2014. Señor Jorge Buque, alcalde del cartón. Doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del cartón. Lic. Edina Álvarez, concejal. Señora Niña Álvarez, concejal. Doctor Terno Ayora, concejal. Doctor Francisco Chulca, concejal. Doctor Reinaldo Ochoa, concejal. Señora Yolanda Pérez, concejal. Abogada Rina Encalada, secretaria del Duque Consejo Cantonal. Quiró, febrero de 2014. Hace la entrega el señor Duque, alcalde del cartón. Gracias. 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 Señor Duque, alcalde del cartón. Señor Jorge Duque, alcalde del cartón. Gracias. 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 Abogada Rina Encalada, secretaria del Duque Consejo Cantonal. Girón, febrero de 2014. Hace la entrega el doctor Leonardo Delgado, vicealcalde del cartón. Gracias. 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 Condecoración, 27 de febrero en mérito al aborto 7. El ilustre consejo cardenal del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, considerando que corresponde a la municipalidad a crecer el espíritu de nacionalidad y el civismo, condecorando a las personas de instituciones más destacadas, que orgullosamente conmemora la fiesta histórica de la batalla del portente de Tarqui y los mandados de Girón, en un ambiente de negocio, concibismo y fraternidad, buscando el progreso y la insolubibilidad de la nación, que de conformidad con establecido en el artículo 2 de la ordenanza que crea la condecoración 27 de febrero en mérito a la voz docente, y en una de las adquisiciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, Votar, acuerda, Conceder la condecoración 27 de febrero en mérito a la obra docente a la licenciada Blanca Edmira Pintado Teresera, docente del Colegio Técnico Mixto Rafael Chico Peñarrea, por cumplir más de 25 años de abdecar a la obra educativa y aportar con su valor y contingente en la formación de la juventud gironense, desarrollando capacidades humanas en el primer caso de los años de conocimiento. Para constancia, se expide presente testimonio en las salas de sesiones del grupo y consejo de la municipal reunión a los 20 días del 20 de febrero del año 2014. Señor Jorge Duque, alcalde de Trató, doctor Hernando Delgado, vicealcalde de Trató, licenciado Lina Álvarez, consejada, señora Lina Álvarez, consejada, señor José Carpio, consejada, doctor Francisco Chulca, consejada, doctor Reina de Ochoa, consejada, señora Yolanda Pérez, consejada, abogada latina encarada, secretaria de lucha y consejo japonais. Giron, febrero de 2014. Hace la entrega la señora Lina Álvarez, consejada, del razón Giron. Giron, febrero de 2014. Señoras y señores del muy ilustre, santón Giron, autoridades aquí presentes. Hoy estamos de pieza, al cumplirse un año más del tratado de Giron, como maestra, como hija de Giron, me siento satisfecha por mi tierra, llena de recuerdos y de historias. Con alegría en mi corazón, llena de gratitud, doy gracias por este gesto tan maravilloso que han tenido ustedes como mi persona, como estadoras en esta ni bella ciudad. Uno cumple su labor por amor a la juventud y a la niñez. Gracias. Condecoración 27 del febrero en mérito a la labor docente a la profesora Bella Rosa Huachacapa, docente de la Escuela de Educación Básica Tomás Quintanilla, por cumplir 25 años de abnegada labor educativa y aportar con su valioso contingente en la formación de la juventud gironense, desarrollando capacidades humanas en las diversas áreas de conocimiento. Para constancia, se expide presente el testimonio en la sala de sesiones del Grupo de Consejo Municipal de Giron a los 20 días del 20 de febrero del año 2014. Señor Jorge Duque, alcalde del Cantón. Doctor Renato Delgado, vicealcalde del Cantón. Licenciado Beníl Álvarez, concejal. Señora Línea Álvarez, concejala. Señor José Cartier, concejal. Doctor Francisco Echulca, concejal. Doctor Reinaldo Ochoa, concejal. Señora Yolanda Pérez, concejala. Abogada Línea Encalada, secretaria del Grupo de Consejo Cantona. Giron, febrero de 2014. Hace la entrega el licenciado Beníl Álvarez, concejal del Cantón. Abogada Línea, concejal del 17 de febrero en mérito a la labor docente. Con el mismo texto, acuerda, conceder la condecoración 27 de febrero en mérito a la labor docente al profesor Marco Rodolfo Ávila Pauta, docente de la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, por cumplir 25 años de arreglar la labor educativa y aportar con su valioso contingente en la formación de la comunidad hirvense, desarrollando capacidades humanas en el nivel total y en la economía. Para constancia, expide presentes testimonios en la sala de sesiones de industria, consejo municipal de Quirón, a los 20 días del mes de febrero del año 2014. Señor Jorge Duque, alcalde del Pantón Quirón, doctor Hernando Delgado, oficial alcalde del Pantón, licenciado Lina Álvarez, consejales, señora Lina Álvarez, consejales, señor José Cartrio, consejales, doctor Francisco Chulca, consejales, doctor Reynando Ochoa, consejales, señora Yolanda Pérez, consejales, abogada de Lina Encadada, secretaria de Industria y Consejo Pantonal, Quirón, febrero de 2014. Hace la entrega el señor José Cartrio, consejales de Cajón. Reconocimiento a la mejor empleada municipal. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Quirón hace pública su felicitación y reconocimiento al distinguido hijo de nuestro cantón, ingeniero Mauro Patiño Padilla, por haberse destacado y haber obtenido el mejor consentaje en el análisis de resultados de evaluación de desempeño, haciendo mérito para que este digno ejemplo de trabajo, constancia y dedicación sea un incentivo para las demás personas del Cantón Quirón. Señor Jorge Duque, alcalde del Cantón, doctor Hernando Delgado, oficial alcalde. Vicente Artín Álvarez, consejales, señora Lina Álvarez, consejales, señor consejales, señor consejales, consejales, doctor Reynando Ochoa, consejales, doctor Francisco Chulca, consejales, señora Yolanda Pérez, consejales, abogada de Lina Encadada, secretaria de Industria y Consejo Pantonal. Quirón, febrero de 2017 de 2014. Hace la entrega el doctor Francisco Chulca, consejales de Camboto. Entrega de placa de reconocimiento. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Quirón, considerando que corresponde al gobierno municipal, reconocer a las instituciones y personas que apoyan al desarrollo del Cantón, y que con su efectivo aporte a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en el marzo del buen vivir, que curiosamente conmemora un aniversario mal de la batalla en el montel de Tariq en un ambiente de reutilismo y fraternidad, buscando el progreso y la institucionalidad de la nación. Acuerda, hacer público un reconocimiento y felicitación al coronel Pablo Tello, por su apoyo cívico y condicional, brindado al Cantón Quirón, y la organización de las fiestas por analizar el de la batalla en el montel de Tariq. Señor Jorge Duque, alcalde del Cantón. Doctor Renato Delgado, oficial alcalde del Cantón. Licenciado Lina Álvarez, consejales. Señora Lina Álvarez, consejales. Señor José Carlos, consejales. Doctor Francisco Chulca, consejales. Doctor Renato Ochoa, consejales. Señora Yolanda Pérez, consejales. Abogada aquí en la encarada, secretaria del industria y consejo pantonal. Quirón, febrero 27 de 2014. Hace la entrega el señor Hernández del Cantón, Jorge Duque y Estas. Recibe representación del coronel Pablo Tello, la ingeniería Aida Abril. Con el mismo texto, acuerda hacer público un reconocimiento y felicitación a la máster Matilde Castro, por su constante apoyo a la realidad de vida de la población quironense a través de su aporte y colaboración en el campo educacional, contribuyendo así al bienestar de los estudiantes del Cantón. Señor Jorge Duque, alcalde del Cantón. Doctor Renato Delgado, oficial alcalde. Licenciado Lina Álvarez, consejales. Señora Lina Álvarez, consejales. Señor José Carpio, consejales. Doctor Francisco Chulca, consejales. Doctor Renato Ochoa, consejales. Señora Yolanda Pérez, consejales. Abogada aquí en la encarada, secretaria del industria y consejo pantonal. Quirón, febrero 27 de 2014. Hace la entrega el doctor Renato Ochoa, consejales del Cantón. Gracias. Timmas autoridades, público presente. En este grandioso día, es importante resaltar el Día del Ejército y por ello que quede presente el saludo y la felicitación de parte de los docentes, de parte de los estudiantes, a quien muy lejosamente represento. También quiero agradecer este reconocimiento a la educación, dado que me represento también a la educación del Cantón Quirón. Muchísimas gracias al ilusbre Consejo Cantonal, al señor Alcalde, muchas gracias por este reconocimiento a la educación. Acuerdo, hacer público un reconocimiento y felicitación a la ingeniera Aida Ardín, por ser la mentalizadora de la cabalgata que se realiza todos los años en homenaje a los héroes de la batalla en el corte de detalle. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes.